Estamos con el doctor Escanabino, titular de la Defensoría General de los Derechos del Consumidor Usuario del Gobierno de Junín. Estamos en uno de los tantos supermercados, doctor, que en Junín cuentan con el programa Precios Cuidados y desde su dirección lo que se está haciendo es una fiscalización del mismo. Así es, esto producto de que desde el 6 de enero hasta el 6 de mayo del corriente año se prorrogaron el programa Precios Cuidados, que es un programa de congelamiento de precios para ayudar al bolsillo familiar y producto de algunos comentarios, algunas denuncias de tipo informal, esta dirección entendió que corresponde a actuar de oficio y hoy, a pocos días de la vigencia, estamos en este supermercado para fiscalizar en primera persona esto de que se cumpla el compromiso asumido por esta empresa, por este y por el resto de las empresas que, repito, en Junín son la anónima, Changomás, Bea y Supermercados Díaz, entonces hoy le tocó a este supermercado, lo vamos a hacer permanentemente, acá hay que honrar el compromiso que se fijó con el Gobierno Nacional por parte de las empresas privadas y atento a algunos comentarios, es que de oficio, repito, una actuación que generalmente esta dirección en la gestión anterior municipal no hacía, esto es permanente, lo estamos haciendo y siempre en favor de los consumidores. Que existan, que estén bien exhibidos, que estén bien informados los precios y en caso de que haya algún faltante que haya sido informado a la Secretaría de Comercio y si no fue informado a la Secretaría de Comercio que haya una sustitución por un producto de igual característica. De todas formas, más allá de que esta vez actuamos de oficio, como lo hemos hecho en varias oportunidades, siempre lo que le aconsejamos al vecino de Junín es que ante cualquier faltante reclame ante el proveedor por medio de un libro de quejas o de una queja escrita y que tenga su recibido para que quede constancia de ello y automáticamente después de eso, si no tiene ningún tipo de respuesta, estamos en la Oficina de Defensa del Consumidor para ayudarlo.